¡Una puta de mierda! ¡Hijos de Rami! ¡Una puta de mierda! ¡Esta que está! ¡No! 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 ¡Poné la cara! ¡Poné la cara con Florencia! 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 ¡Una puta de mierda! ¡Una puta de mierda! Te lo pedí bien, que no me rompa la pelota. Te lo pedí bien. En donde yo estoy, ¿no sé? En donde yo no estoy, ¿entendés? Buscate un espacio. Y a vos no te mira a nadie. Flaco, no te mira a nadie. ¿Qué? ¿Te molesta? ¿Te molesta? ¿Te molesta? Juntos a vos. El que lo dice, lo es. Bien pedo, bien pedo. Porque no soy pelota y no voy a perder el juego. Escupime, escupime Gil, escupime. ¡Garrado! ¡Aca te da! ¡Solete! ¡Todos saben quién sos! ¡Todos saben quién sos! ¡Jolete de p***! ¡Barrilete! 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 ¡Mirá cómo me quiere pegar vos! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Disfruta de la casa, hijo de p***! ¡Disfruta de la casa! ¡Disfruta de la casa! ¡No te da nada la plata! ¡No te da nada la plata! ¡Yu! 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 ¡Estoy sola! ¿No sé de qué vos estás solito? Yo tengo un montón de amigos, no sé vos. ¡No sé vos! ¡No sé vos! ¡No sé vos! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Cuánto miedo te tengo! ¡No soy nadie! ¡Anda! ¡Armar la malija! Con relación al conflicto entre Juliana y Mauro significa para mí una gravísima falta Juliana Sí Va a recaer sobre vos una severa sanción Ok Vas a estar siempre nominada Chicos, púsenlo Así que a mí teme mi minuto por favor de cámara que también quiero hablar En un rato van a hablar todos, no te preocupes Hace cuatro semanas o cinco que vengo escuchando la palabra delirio que soy una delirante, que soy una nefasta Creo que Mauro llega a esta casa para que ustedes puedan ver todo lo que yo puedo querer a alguien Y también pueden ver todo lo que yo puedo llegar a ponerme loca que es un excelente jugador, lo voy a decir la realidad que es un barrilete hijo de Renil Creo que la sanción, hablando de la sanción en general está mal hecha Las discusiones hacen de a dos, entonces la sanción tiene que ser para los dos Es así, no lo toqué, no lo empujé y todo lo que viene diciendo Pienso que mi juego no lo voy a perder Dejame terminar de hablar flaco Dejame hablar a mí porque yo no te lo hablo Yo no terminé de hablar flaco Y todo el tiempo me vení negreando como una pelotuda Porque lo único que quieren es sacarme para que me ponga de esta manera para que el mundo me vea con lo que no soy Acá nadie quiere escalar absolutamente a nadie Cuatro documentos flaco Cuatro documentos flaco Chicos Lo resuelve con el dueño Un minuto, basta Salgo el aire, vení, vení, vení para acá Vení, vení, vení para acá Este programa tiene más de 20 años en el mundo Se honra hacia casa El que no cumple las reglas se va a su casa Quien se queda en la casa por decisión del público es Mauro Mauro, seguís en competencia Bueno, acabamos de ver claramente como empuja a Mauro en una discusión de pareja como lo quiere llamar Lauro en una discusión pero lo empujó entonces Supuestamente en el hermano el límite era el contacto físico Y dicen contacto físico porque nos aclaran No, se la perdonaron Claro, por eso no aclaran Si es cachetada, si es trompada No aclaran Dicen contacto físico Acá hay claramente Se la perdonaron Se la perdonaron y está bien Hay contacto físico entonces Les gusta para el realismo Contacto físico en un manto de discusión Tal cual ¿Qué pasaba si lo hacía un hombre? Estás en el 7 Estás en el 7 ¿Qué pasaba si lo hacía un hombre? ¿Qué pasaba si lo hacía un hombre?